Sigue la master señal Damas y caballeros Bienvenidos, bienvenidas Muy pero muy buenas noches Vamos a iniciar con la música Vámonos a bailar Agarramos parejita Porque le vamos a poner Música, sabor y alegría a tu vida Música, maestro Miguel Sánchez, sonido más máster Dice el caballo La cámara chambera Vámonos y que venga el sabor Trompetina Infamosa en la texia Todas las infamosas del barrio Ánimo caballeros Vámonos a la pista Ese es el regreso de la nueva cumbia campirana Con el sonido El sonido más ter que toca chido Venga el sabor San, 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 sabor Y venga para publicidades Hernández y el famoso Lalo Y la organización padrinos de la cumbia Sigue con el grito de guerra Salacito, 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 salacito Tome La cámara chambera Es que se parece Salacito, 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 salacito Cholulito la bella Familia Ocelot, Juanito, Pago, Canelli, César, Zayal, Jopoli Y con mi carnalito El famoso Mira pero que sabor Así iniciamos Pequeña Fernanda Y los reyes en el interior Mi madrina la güera De parte de la Ana Daisy Sale Tú me sigues Yo te sigo Trompetita Organización padrinos De la cumbia Nueva York Tampa Guerrero La cámara chambera Y ahora Tony Suena el tambor Echame el tambor San, 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 sabor Pasta Vámonos y que venga el sabor Trompetita Y venga para publicidades Hernández Pasan los días, pasan los años Padrinos de la cumbia Siempre Reynado Va a ser madrazo Pasta Diseños de Sparky Vaporlepechis Salen Nosotros no buscamos fama Ni grandeza Somos los más chingones por naturaleza Somos y seremos Infamosos Del barrio La mera grandeza Chido Junior Smiley Jordan Cumbia Huerzo Ese huertero Chicago Y los reyes Estuzo Toda la banda presente Su audiencia Serio Rumba Y su rumbera Nati Ede Estela Teresita Anitta Trompetita Trompetita Famoso Azul Y ahora Paco Greñas Espada Y el tambor Todos los chamacos El sabor El sabor Siempre Siempre Con el Miguel Con el Miguel El sonido El sonido Máster Que toca Chido Vamos a bailar Coronita Sasbury Bar Sale Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Máster Ya llegó El maguito Alcanzas Sanluca Salsana Miguel Lazo De corazón Miguel Sánchez Sonido Máster Llegó la nueva Eda Eda Andy Hernández Leicuño Yerfi La pequeña Ojino Buster Jefes De jefes Organización Padrinos De la cumbia Bufín Lalo Iguanita Flaco Madboy Rudy García Agustín María Aguilar Ezequiel El sobrino Johnny Leal Manotas Martí Siempre Con el Bien Todos los Padrinos De la cumbia Tú me sigues Último Cachino Sea Dice el cabacho Dice el cabacho La cumbia La chambera Ay mamacita ¿Cuánto pero cuánto sabor dabas Y caballeros Estamos iniciando Comenzando Con todo el sabor Del miguelón ¿Dónde está Lo que fuma Marihuana? Fumando Mota Mis vidas Espérense tantito Entre más Poco Más Mi mente Viaja A veces Vuelvo 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 Vuelvo